Yo veo a Jimmy Huaya, como siempre, saludos, y a Tato, no veo a nadie más, pero bueno, arranco con la ayuda de Jem. Ah, Federico, hola, se los extraña, ¿eh? Bueno, le cuento, este Shibur es continuación del anterior. La semana pasada arrancamos con una serie que se llama, se titula, Las epidemias en el Tanaj y sus curaciones. La verdad que muchos de nosotros oímos noticias y novedades constantemente, consejos, recomendaciones de todo tipo, de toda índole, inclusive Segulot, inclusive todo tipo de indicaciones, para que mejor la cuarentena y que ayer nos proteja, pero por supuesto que no podemos olvidarnos del libro más grande e importante que tenemos, que es nuestra Torah, y precisamente el Tanaj, la Biblia, donde tenemos episodios de epidemias, donde tenemos también fórmulas o resultados de cómo Jem protegió al pueblo de las epidemias, y podemos tomar lección de ellas para, bueno, aplicarlo en nuestra vida, en la actualidad. El Tanaj nunca pasa de moda, siempre todo lo que está escrito es para todas las generaciones, incluso la nuestra, y qué mejor que aprender todo lo que tiene el Tanaj para enseñarnos. La semana pasada ya dimos el primer caso de una epidemia en el Tanaj, que es ni más ni menos que Makat Behorot, la muerte de los primogénitos egipcios, donde claramente la Torah dice que Dios envió un malaja a Mashit, un ángel de exterminio, y que se llevó por delante todos los hebreos, salteando las casas de los Yehudim, y también explicamos cuál fue la fórmula, cuál fue el método de protección que tenían los judíos para poder salvarse de esa epidemia, y que Dios los saltee. Y explicamos que fue ni más ni menos que las dos mitzvot que Hashem les dio previo a esa noche de la salida de Egipto, la noche de la muerte de los primogénitos, que fueron las mitzvot de Milá y la mitzvah de Pesach. La mitzvah de Milá tenía que hacerse circuncisión antes de comer el corbán, el sacrificio, y la mitzvah de Pesach era el sacrificio mismo, o sea, comer el animal, el cordero que habían degollado la tarde anterior, y con ambas sangres que la mezclaron, pintaron los vinteres y los marcos de las puertas, y Hashem por eso los salteó. También explicamos que ahí Hashem ya nos dio un puntapié, un indicio, un indicador de qué se puede hacer para evitar la epidemia y que Hashem saltee nuestros hogares, que es estar ocupados en mitzvot. En ese caso fue la mitzvah de Pesach y Milá, en nuestro caso particular, estamos llenos de mitzvot, gracias a Dios, qué hacer en nuestros hogares, aún en primera cuarentena, estamos rodeados de mitzvot, ocuparse de Pesach, limpiar la casa, ayudar en la casa, rezar y estudiar, etcétera, 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 son todas las cosas que estamos haciendo para que Hashem saltee nuestros hogares. Lo que no terminé de explicar la semana pasada y quiero completar hoy para pasar a la siguiente epidemia, lo que quiero completar es lo siguiente, es que es muy interesante hay dos cosas muy interesantes. Primero, que esto lo decimos en plena Agadá, sépanlo, recuérdenlo y menciónenlo. Cuando le damos la Agadá la semana que viene, en el... se los voy a leer como si fuera la Agadá para que se ambienten y se recuerden, ¿no? Traduzco. Traten de traducir la Agadá, no solamente la lean, tradúzcan al español, los que no tienen Agadá en español, consíganla antes de Pesach, imprímanla y tengan la mano. Dice, y pasé, y pasaré por ti, y te veré baneada en sangre, y te diré, por la sangre, por tu sangre vivirás, por tu sangre vivirás. Este versículo hace mención a estas dos sangres, que Hashem vio que el pueblo de Israel estaba baneado en sangre. ¿Qué es sangre? La del Pesach y la del Milá, y por esos dos méritos les dijo, vivirás por eso, vivirás por eso. Así que eso es lo que decimos en el Agadá, hacemos mención a este versículo precisamente. Pero hay otro tema que quería sacar, que es lo siguiente. De todos los primogénitos egipcios, porque de los judíos no murió ninguno, Hashem salvó a todos, no hubo uno. De todos los primogénitos egipcios no se salvó ni uno. O sea, se salvaron todos menos uno, así dice la Torah. ¿Quién se salvó? Ni más ni menos que el mismísimo faraón. El paro era un primogénito. Y él era, se podría decir que podría haber sido el primero en morir. Si debería haber uno que había sido, era el mismo paro. Sin embargo, Hashem lo dejó vivo a paro. Murió el hijo de paro, pero no murió paro mismo. ¿Y por qué no? ¿Por qué Hashem lo dejó vivo? Cuando él también era primogénito, ¿por qué Hashem saltó la casa de paro? O la puerta de paro, la puerta de la casa, de la habitación, donde estaba escondido paro desesperado. Hashem lo dejó vivo. Y él mismo Dios responde por qué lo dejó vivo. Él le dice, Yo te mantuve vivo. ¿Para qué? Para mostrarte a vos mi fuerza. Y para que vos cuentes mi nombre a todo el mundo. O sea, Hashem dejó vivo a paro. Para que paro, vivencia y viva, porque si está muerto no veía nada. Para que él experiencie el viva, lo que fue Makat Behorot. Se quede con esa imagen, con ese recuerdo. Y él mismo paró, se da el cuente al resto del mundo, lo que pasó. Llama mucho la atención. ¿Y por qué Hashem le interesa que paro cuente? A que ahora paro es el nuevo vocero de Dios, que tiene que relatarle al mundo las fuerzas de Hashem. ¿Para qué lo mantuvo? Es una gran, gran pregunta. Lo que se ve claramente, más allá de la respuesta que demos, lo que está clarísimo, es que Hashem tenía un interés de que el mismísimo paro sea un joser viteshubá. O sea, Hashem le está dando la oportunidad a paro que él, digamos, se retracte, que él retorne en Teshubá. Y que juega al mundo lo grande que es Dios, porque él fue el que había hecho en un momento mi Hashem, quién es Dios. Ahora él tiene que retornar, retractarse y decir, Dios es grande, mire lo que nos hizo a nosotros. Quiere decir que Hashem espera la teshubá incluso del hombre más malvado, de los malvados. Paro era Arrashah, Arrashah. Era la, se puede decir, la personificación del malvado en la tierra. De él espera Hashem que retorne y que cuente la gloria de Dios. Hay algo más profundo ahora que lo vamos a seguir profundizando, que es algo muy interesante. Pero para eso, quiero pasar a la siguiente epidemia. No quiero extenderme mucho en el curso de hoy, pero quiero pasar a la siguiente epidemia. Ustedes revisen el Tanaj. Cronológicamente, la que sigue es la epidemia de los Merraglim. Les voy a contar exactamente de qué se trata. De la epidemia de Makat Behorot, ningún Igudí murió. Ninguna. Y de la epidemia esta de los Merraglim, mejor dicho, tampoco murió ningún Igudí. También fuimos salvados. Ahora vamos a ver con qué mérito fuimos salvados. O sea, fue una epidemia, por así decirlo, fallida. O sea, no, Baruj Hashem no se cobró vidas. Voy a explicar acá qué pasó. Para meternos en el tema, les leo unos versículos muy cortitos que enseguida nos van a dar una gran visualización de lo que fue el caso de los Merraglim. Los Merraglim eran las espías que Moshe mandó a la tierra de Israel antes de entrar para que traigan un informe y un reporte de lo que vieron. Y cuando ellos volvieron, todos conocemos, que dieron un informe muy, pero muy negativo de la tierra de Israel. Y para ser más precisos, lo que dijeron, en breves palabras, una frase muy contundente y muy fuerte. A Ambrú ellos dijeron, En pocas palabras, ¿eh? Dijeron, no podremos entrar a la tierra de Israel. O sea, no podremos dominar el pueblo que vive adentro porque es más fuerte que el Hazá, Kumi, Menú. Que es más fuerte que él. ¿Quién es más fuerte que quién? O sea, el pueblo que está dentro de la tierra de Israel, los famosos siete pueblos kenadanitas, son más fuertes que quién? Que él. ¿Quién es él? ¿A quién se referían? Dice Rashid. Se referían a Dios. Ellos decían, argumentaban, según lo que nosotros vimos, Dios no puede con ellos. Este fue el reporte tremendo que los espías dieron al pueblo de Israel. Todos saben que cuando el pueblo de Israel escuchó semejante declaración de los espías, se pusieron a llorar, y se pusieron a quitar, y para qué Dios nos trajo a esta tierra, si para matarnos en el desierto, etcétera, etcétera, etcétera. Todos conocemos la reacción que tuvo Hashem cuando observó semejante desilusión de parte de su pueblo. Y Hashem le dijo a Moshe, le dijo lo siguiente, le dijo Dios a Moshe, ¿hasta cuándo este pueblo me va a recriminar? ¿Me va a molestar? ¿Hasta cuándo no van a confiar en mí? Después de todos los milagros que yo hice con ellos. Leo, ¿eh? Esto le dice Dios a Moshe. Los golpearé con una plaga y los cortaré, los exterminaré. Y haré de ti una nación grande y poderosa más que la actual. Esto fue lo que Hashem le comenta a Moshe de sus planes futuros. Todos sabemos que Hashem le hizo delante de Moshe y le avisó lo que quería hacer para que Moshe reaccione y rece por el pueblo, para que Moshe detenga la plaga. Y Moshe la detuvo mediante su rezo. Vamos a ver qué argumento esgrime Moshe para poder frenar esa plaga que estaba a punto de llevarse a todo el pueblo, sin excepción, más que Moshe. Le dice así, Moshe grime dos argumentos. Atención, ¿eh? Porque de dos va a ser uno solo. Y vamos a ver cuál es. Que llama mucho la atención, ¿eh? Pero yo se lo voy a decir. Le dice Moshe a Dios. Ahora me empieza Moshe a hablar, a defender al pueblo. Y le dice Moshe a Dios, ¿Escucharán los egipcios que vos sacaste con tu fuerza al pueblo de su nación, de su tierra? Y dirán, ¿a quién dirán? Los egipcios van a hablar con el resto de la población mundial. ¿Sí? ¿Qué comentario harán los egipcios? Imagínense que no son comentarios que se publicaban en redes sociales, en diarios universales. Serán comentarios de barrio. Según las comunicaciones, las vías de comunicación que tenían en ese momento. No importa. Los egipcios van a hablar. Cuando se entere que el pueblo de Israel fue exterminado en el desierto, van a hablar. ¿Qué van a decir? Mirá a Dios. Sacó al pueblo de nuestra tierra con nubes de gloria, de día y de noche. Y los mató a todo el pueblo, como uno solo. ¿Y por qué los mató? Porque no puede Dios meterlos adentro de la tierra de Israel que les prometió. Y por eso los degolló en el desierto. Primer argumento de Moshe, le dice a Dios, Dios, si los matas a los Yehudim, lo que va a ocurrir fue que los egipcios van a hablar mal de ti. Van a decir, lo sacó de nuestra tierra, porque es más fuerte que nosotros a Yem, pero no los pudo meter en la tierra de Israel, en la tierra de Kenan, porque Yem no puede contra el pueblo que está en la tierra de Kenan. Y vas a quedar mal parado, Dios. Vas a quedar, Hazel Jalila, no se puede ni decir, como un Dios impotente de meter al pueblo en la tierra de Kenan. Por eso viene Moshe y trae su segundo argumento. Y si además le dice Dios, ahora te imploro que aumentes tu fuerza, como vos dijiste, que es un Dios tolerante, que hace favores, que perdona los pecados, que recuerda los méritos de los patriarcas, y que solamente castiga hasta la cuarta generación, perdona el pecado de este pueblo según la grandeza de tu favor. Y como hasta ahora cargaste con él, seguilo cargando. O sea, lo que hace Moshe en este segundo argumento es atribuir los famosos atributos de Dios. Lo que hace Moshe es invocar los famosos las trece cualidades de la misericordia que ayer mismo le enseñó, que decimos todos los días, acá me están haciendo un comentario que no lo puedo ver. ¿Quién es? Alan Ausiani. Perdón. Alan, no veo lo que dijiste. Perdón. Ah, Alan, te respondo ahora. Está bien, ya vi la pregunta. Muy bueno el comentario, Alan. Te respondo ahora. No sé si es Alan Ausiani o sé qué otro Alan es. Pero Alan te respondo. Alan me acaba de hacer un comentario que hubo Alan Ausiani, sí. Que hubo una segunda una segunda plaga anterior a esta que fue la del Jeta Hegel. Lo dije la semana pasada. Pero ¿qué pasó? Alan te explico. Ahí no está escrito que en Israel murieron. Está escrito que Dios mandó una plaga pero no hubo muertes. No está ni mencionado si hubieron fallecidos. Sí hubieron 3.000 fallecidos que fueron los que los Leviín mataron a los que pecaron en el pecado de Cerro de Oro. Y también está escrito que Dios también dio un castigo al pueblo pero no está escrito qué tipo de plaga fue. No está escrito. Fíjate, no hay mención ni al tipo de plaga ni a los muertos que hubieron. Por eso no es que... A ver, muy bueno el comentario. Tento al Shur, te felicito. Se ve que estás muy adentrado en el Tanaj. Me encanta. Pero por eso la saltí. Primero porque no hay mucha mención y segundo porque quiero ver argumentos en el Tanaj para salvarnos y curarnos de las epidemias. ¿Está bien, Alan? ¿Te respondí? Espero. Bueno, sigo con lo que estaba diciendo. Perfecto. Ok. Sigo con lo que estaba diciendo. Estaba diciendo que estaba diciendo que acá Moshe como segundo argumento invoca las trece cualidades de la misericordia. Muy bien. Después de hacer Moshe plantear dos cosas. Primero los egipcios van a hablar. Segundo, vos sos misericordioso. Vos perdonás. Vos me dijiste que sos un Dios perdonador. Hacelo. Aplicá ahora todos tus atributos de misericordia para perdonar al pueblo. Más allá de lo que hay en los egipcios. Vos perdonás. Así que perdoná y digamos pasar por arriba de este pecado. Todos conocemos la respuesta de Hashem. La respuesta va Yomer Hashem Salachtik y Duareja. Le dijo a Hashem a Moshe perdoné como vos me dijiste Salachtik y Duareja perdoné como vos me dijiste. Dice Rashid que es Duareja parecería que hay como uno de los argumentos uno de los dos uno te acepto te acepto el argumento el primero que mencionaste. ¿Qué van a decir los egipcios? Así explica Rashid. Guau muy fuerte esto. O sea Hashem le dice a Moshe el segundo argumento que soy piadoso y misericordioso no alugar en este caso Israel no lo merece. Tremendo merece. ¿Qué es? Y a pesar que no lo merece a pesar que no lo merece con todo eso los voy a dejar vivos. ¿Por qué? Porque no quiero que pase lo que vos dijiste que los egipcios reaccionen diciendo Dios no pudo. No puede pasar que los egipcios digan Dios no pudo. No puede pasar eso. ¿Por qué no puede pasar? ¿Por qué no puede pasar? Dios sí puede y seguro que puede. Lo que pasa es que no quiso porque Israel no mereció. Esa es la verdad y la verdad lo tienen los Yehudim y Hashem. Pero el mundo y el mundo gentil que no conoce a Dios del todo es capaz de fantasear con que Dios no puede. Y Hashem no puede dejar que eso suceda. ¿Por qué? Vamos a explicar. Lo que acá está muy claro es que la verdad tiene que ser universal. La verdad no es solamente una potestad o un atributo de los Yehudim. La verdad que Dios sí puede y es omnipotente no es solo para los Yehudim es para todo el mundo. Todo el mundo tendrá que tarde o temprano todos concebir la omnipotencia de Hashem. No solamente los Yehudim no solamente Moshe o el pueblo que suceda a Moshe sino todo el mundo todo el globo todos eso puede dejar que se profane su nombre y que alguno siquiera llegue a Tisbal a decir Dios no pudo. Y es un argumento poderosísimo y con ese argumento Hashem frena todo Hashem no deja. eso es lo que se ve claramente de este versículo. Vale decir que lo que está pasando acá lo que vemos acá en el Tanaj es que hay un argumento que frena cualquier tipo de mal y el argumento es que Hashem demuestre su poderío cuando los Yehudim le imploran a Dios Dios demostrale al mundo que podés entonces Hashem responde y demuestra al mundo porque es parte del programa universal lo decimos todos los días todos los días decimos el anénulo de Shopeach y a que reconozcan y sepan todos los habitantes de la tierra. Apuntamos a todos no solamente a un Mashiach o un Mesías judío que salva a los judíos y que el resto desaparezca. Apuntamos a que la gloria de Hashem de Dios sea reconocida por todos toda la humanidad y Hashem va a hacer lo que sea para que no suceda. Esto es un concepto muy universal e impresionante de nuestros principios del judaísmo que apunta a demostrar a todo el mundo y eso es fundamental porque siempre nos preguntamos ¿cómo va a ocurrir que todo el mundo de punta a punta todos reconozcan a Dios? Por supuesto que con el Mashiach eso va a suceder pero también previo al Mashiach cuanto más se corone Dios en el mundo cuanto más eso suceda nos vamos a acercar al Mashiach porque el objetivo es que todos reconozcan no solamente el Yui. Siempre nos preguntamos ¿cómo es que Dios si se puede decir va a acaparar la atención de todo el mundo? Está cada uno en su mundo y está cada país con sus problemas ¿a quién le importa lo que pase en otro lugar? ¿Quién piensa en Ayem? ¿Quién piensa en Dios? Ayem ahora en estos momentos está acaparando la atención de todo el mundo están todos hablando de lo mismo todos concentrados el único problema que hay hoy en día y Ayem está demostrando que es el único él el que puede traer la cura traer la salvación traer la protección Ayem es el único se habla de un enemigo invisible y tenemos a un salvador invisible que es Ayem y él es el que nos va a salvar y todos lo van a reconocer quiero que sepan incluso aunque se encuentren con la ayuda de Dios que se encuentren la vacuna pero va a quedar clarísimo que todo es providencia de él como Ayem hizo que aparezcan los remedios va a hacer que aparezca la vacuna y la idea es que todo el mundo lo reconozca como ya muchos lo están haciendo hoy en día cuento cuento una historia real real que es impresionante es impactante impactante presten atención acuérdensela tiene muchos detalles pero es fabulosa y la pueden contar en el ser de Pesach que tiene que ver con Pesach y también tiene que ver con todo lo que dijimos ahora con que estar ocupado desde Mitzvot nos protege y también implorar a Ayem que él demuestre su poderío en el mundo también ayuda y cuando los Yehudim dicen Ayem demostrar que vos podés demostrar que vos haces todo y que vos mandás la salvación Ayem escucha y Ayem la manda para que cree superó que Ayem es el rey del mundo les cuento la historia es un hecho real está documentado así que lo pueden ustedes también verificar ocurrió hace muy pocos años en el año 2014 en la tierra de Israel ¿qué pasó en el 2014? les cuento ustedes saben que en Israel en verano no llueve salvo rarísimas excepciones en verano no llueve ¿qué es verano? no es verano nuestro es verano de ellos ¿no? el verano de ellos vendría a ser mayo, junio, julio, agosto septiembre no llueve no llueve yo viví en Israel cinco años no cayó una gota en todos los veranos los que van también en vacaciones allá digamos en vacaciones de Israel en verano allá saben que ahí no llueve pero hubo una excepción y ahora les voy a contar cuál fue la excepción que fue en el 2014 y vamos a ver qué pasó antes de contarle la excepción y el milagro inmenso que ocurrió voy a contar lo que pasó antes del milagro ¿ustedes se acuerdan el 2014 fue fue la famosa la famosa los famosos ataques de Hamas de los palestinos en la franja de Gaza que iban por túneles que acababan túneles subterráneos por supuesto y aparecían después en territorio israelí bueno haciendo sus barbaridades su terrorismo y Baruch Hashem gracias a Dios Hashem hizo montones de milagros y bueno los yudim a través de su ejército y sus rezos Baruch Hashem hicieron ataques dentro de la franja de Gaza barrieron todos los túneles y Baruch Hashem casi se puede decir que era un peligro inmenso pero uno de los tantos milagros que pasó en aquella época fue el siguiente había fue justo previo fue justo previo a un cese al fuego para darles darles tiempo a los a toda la ayuda humanitaria que descargue sus containers de ayuda en Gaza los cese al fuego son programados avisa tal día tal hora comenzará el cese al fuego no hay más misiles para que se descargue pues justo unas horas antes unas horas antes del cese al fuego los palestinos tenían planificado un ataque terrorista ¿cuál era el ataque terrorista? habían cavado un túnel bien desde el interior de Gaza a la tierra de Israel a unos pocos kilómetros de la franja hay un kibutz hay un kibutz y ellos tenían bueno el kibutz tiene dimensiones grandes que tiene miles de hectáreas donde se plantaban cereales y los palestinos hicieron un túnel que terminaba en la mitad del campo era un campo de espigas de trigo su plan era a la madrugada irrumpir en el campo salir al campo y ahí estar protegidos por todas las espigas ellos habían ya digamos averiguado ya habían programado que las espigas estaban muy crecidas a un metro de altura de las espigas de trigo entonces no iban a ser perceptibles atrapados por todos los radares y todas las cámaras que había entonces ellos tenían pensado arrastrarse por todas las espigas por esos campos hasta llegar al kibutz y ahí por supuesto a Leinu por supuesto va a hacer sus tremendos atentados matar raptar etcétera podría haber sido algo si hubiera pasado podría haber sido algo tremendo hubieran captado prisioneros rehenes además de la gente que hubieran fusilado Dios nos salvó pero tremendamente le voy a contar cómo fue el milagro de esa salvación ese plan diabólico estaba pronosticado estaba planado por ellos para junio junio 2014 es verano allá y ellos lo que sucedió fue lo siguiente ellos planearon entrar a ese campo que estaba lleno de espigas y las espigas las iban a proteger de todas las cámaras pero cuando salieron al campo el día que salieron al campo se encontraron que el campo o sea salieron del túnel de la megalá de la cueva del túnel cuando salieron del túnel se encontraron que el campo estaba desnudo estaba pelado o sea el campo había sido cosechado horas horas antes de que ellos salgan a la tierra y cuando salieron al campo se encontraron descubiertos por supuesto que las cámaras lo captaron que era más infrarrojo para verlo de noche los captaron levantaron despertaron todas las sirenas los sensores aparecieron los helicópteros del ejército empezaron a tirar los misiles tuvieron que todos meterse túnel adentro y regresar a la franja de Gaza y por supuesto que el ejército descubrió el túnel y lo derribó como tantos otros este fue un milagro la pregunta es ¿cómo sucedió el milagro? escuchen el backstage escuchen la trastilla del milagro los palestinos se tomaron por sorpresa pensaron que el campo estaba sembrado estaba con las espigas bien altas y cuando salieron se encontraron que el campo había sido recién cosechado les cuento algo asombroso tremendamente poderoso pasó lo siguiente año 2014 fue uno de los poquísimos años que llovió en verano llovió en verano algo que nunca pasa pasó ¿qué pasa cuando llueve en verano? les cuento las espigas de trigo se siembran en invierno seis meses después ya maduraron están listas para ser cosechadas y se cosechan en verano para hacer matsot hay que esperar que las espigas de trigo estén bien secas que el sol las diseque por así decirlo las deshidrate y una vez que están bien deshidratadas y secas las espigas se pueden cosechar y se pueden llevar a todas las fábricas de matsot donde ahí se muere se hace la harina y se producen las matsot ese año 2014 como llovió en verano cuando las espigas todavía no habían sido cosechadas llovió en mayo entonces entonces todas las espigas de Israel que se plantan en Israel todas quedaron inhabilitadas para hacer matsa yemura para matsa yemura te ordenas ¿sí? entonces la matsa yemura es la matsa justamente que se usa con espigas cuidadas con trigo cuidado la matsa que no es yemura se compra harina y se hace pero la matsa yemura se hace con espigas cuidadas todos los campos de trigo de Israel ese año quedaron inhabilitados menos menos esas hectáreas que estaban pegadas a la franja de Gaza que el kibbutz ese intencionalmente se ve que tenía una cosecha tardía se plantaron en enero en enero o sea fin del invierno y terminaron de madurar recién en junio quiere decir que en mayo cuando llovió esas espigas franjas de Gaza pegaditas estaban verdes todavía cuando una espiga de trigo está verde cuando el grano está verde no importa que llueva no la inhabilita porque cuando el grano está verde necesita de la tierra y se considera que está en crecimiento no está maduro así que no importa que se haya mojado lo que importa es que en junio cuando pasaron los seis meses de maduración esté seco el trigo y eso estaba pasando porque en junio no llovió ¿qué pasó? les cuento hay una ashgajá que se llama Badatz edajarid mostrar cuál es si ustedes la reconocen ¿vieron la matzah Yemura que compramos todos? bueno ven acá este símbolo este símbolo dice Ashgajat Abadatz Aedah Jaredit Yerushalayim es el símbolo de Kashrut más conocido en Israel uno de los más reconocidos es un es una supervisión muy muy famosa y muy muy creíble y muy confiable todos comemos esta matzah Yemura los supervisores de esta matzah para hacer esta matzah les cuento ese año cuando llovió en mayo se desesperaron ¿qué día vamos a hacer este año? nos quedamos sin matzah Yemura empezaron a recorrer toda la tierra de Israel de norte a sur a buscar plantaciones de trigo tardías la que estaba pegada a la franja de Gaza la del kibbutz y les habían dicho bueno vamos a esperar que terminen de madurar este año le compramos toda la producción nosotros les dijeron no pero esta producción está preparada para las grandes panaderías y pastelerías desde que nos compran siempre todos los lotes no no este año por favor les pagamos el doble lo que quieran este año su producción la compramos nosotros la edad Jared de Yerushalayim para hacer matzah Yemura bueno llegaron a un acuerdo de precio hecho el contrato los supervisores de la edad Jared fueron en junio horas antes horas antes del ataque terrorista planeado de jamás horas antes e hicieron toda la cosecha de todos los campos se llevaron todas las espigas de trigo los terroristas ni estaban enterados se enterraron después cuando entraron por el túnel salieron a la superficie y vieron que estaba todo el campo descubierto lo que había pasado fue que ayer providencialmente providencialmente salvó a los Yehudim de ese ataque a los Yehudim de ese ataque gracias al cuidado de la matzah Yemura fue algo increíble a Yehudim hizo otro para que se retrase la cosecha para que sea cosechada horas antes del ataque para que cuando los palestinos salgan los atrapen infraganti impresionante esto es algo que se publicó pero presten mucha atención miren como se reúnen en esta historia los dos conceptos que dijimos primero por la matzah Yemura por la búsqueda de las mitzot por cumplir la mitzah que es cuidar la matzah y cuidarla desde la cosecha Hashem nos protegió y no solamente nos protegió para los Yehudim sino también para demostrarles a los palestinos imagínense los palestinos lo que habrán pensado cuando se escaparon y volvieron a la Gaza ¿qué habrán dicho? habrán dicho este Dios de los israelí de los Yehudim es inmenso eso habrán dicho no sé si lo dijeron o lo pensaron pero seguro se dieron cuenta como Dios habrán dicho Allah Akbar Allah Akbar para ellos no para nosotros Dios es grande para ellos como Hashem los protege los cuida lo que no imaginable Hashem está siempre con ellos Hashem hace los milagros para todo el mundo no solo para los Yehudim inclusive para los Gohim para todo el mundo toda la humanidad tiene que darse cuenta que Dios es grande y Hashem sale y Hashem cuida y eso es lo que tenemos que nosotros Hashem pedirle en estos días que Hashem mande la salvación mande la solución mande la cura mande la protección para que el mundo entero reconozca que Hashem es grande y que Hashem todo lo puede así como él trajo Hashem saca y que Hashem por supuesto es el Dios de todo el universo termino con esto una aclaración ya que hablamos de el Zah de Hashem me ha llegado información que la harina de Matzah Hashem que este año se está vendiendo en comercios algunas partidas algunas cajas están bichadas así que les pido por favor a todos que revisen la harina de Matzah Shemura por si las dudas consulten con sus rabinos cómo se revisa bien pero sepan que hay algunas partidas bichadas y es gravísimo comer bichos tanto como Hamet así que revísenlo a todos Pesas Cajero y Zameaj espero les haya servido este Shibur si Dios quiere en Jola Moed o después de Pesas continuaremos con la siguiente epidemia y sus curaciones y que Hashem mande solución solución protección a todos Shabbat Shalom y te escuro Shanim Rabot Chau Tata Chau Ma